bienvenidos a casa mágica hoy tenemos otro vídeo de roblox voy a hacer el obvi que seguía después del último que les subí este tiene como el diseño de donas es como todo dulce el tema y toda la cosa pero está súper divertido se pueden ver chocolates como que fuera una que sería una debería donde puedes elegir el sabor de tu helado también es una combinación de colores súper divertidos y pues todos los dibujitos que ponen en las donas también son muy muy bonitos miren ahí está la primera dona bueno les estoy subiendo mayormente sólo vídeos por el momento de manualidades que tenía en vía juguetes antes y estoy jugando pues roblox obviamente no por aquí tengo aquel si a la par mía porque pues estamos de vacaciones en el salvador ya subí un videíto donde mostramos cuando ya venimos en el avión entonces nos hemos quedado por varios días acá pero ya se nos está acercando el regreso a nuestra casita porque ya aquí en pronto comienza su nuevo año escolar así que aquí estamos haciendo ese tipo de contenidos pero cuando ya lleguemos a casita vamos a comenzar con todo porque tengo muchas manualidades que ya las dejé preparadas en mi mesita de trabajo que ya lo han visto en el pasado y pues la idea es volver a poner de cierta manera huevitos sorpresa de plastilina pero con un acercamiento diferente digámoslo así porque tenemos que evitar mostrar los logos de las compañías que hacen los juguetes y los nombres de los juguetes se podría decir entonces vamos a ver si funciona pero si ustedes quieren ver los vídeos completos como los hacíamos y mira bravo ahí voy si hay hasta la dona de si quieren ver los vídeos completos así con su empaque cuando lo sacamos del empaque pues vamos siempre a estarlos compartiendo vídeos cortitos en instagram vamos a ver si los pongo ahí por pedacitos si a ustedes les gusta más ahí verlos directo al punto no ver nada más como removemos la plastilina como sacamos un juguete a la vez porque en instagram sólo tenemos un máximo de un minuto pero también tenemos dailymotion.com pleca casa mj donde también pueden verlos así sin ningún corte no de principio a fin con el empaquetado de los juguetes y todo eso apoyen nos ahí para que crezcamos allí y pues podamos seguir comprando más juguetes y trayendo más contenido pero para mientras llegamos de nuevo a casita apoyen nos también con estos vídeos de roblox y los vídeos de manualidades que les estoy subiendo creo que probablemente tengo uno que otro vídeo de libros de colorear sé que esos vídeos les gustan bastante porque son de los personajes que coloreamos que a ustedes les gustan que ven en la tele y pues eso en este hobby está más corto el que me amo me estoy tratando de descifrar qué es lo que quieres decir ahí van las motos miren oigan miren les digo yo como que están viendo escuchan botón a el botón dices botón así eso quiere decir si mami se puso a jugar un hobby mira voy en una línea recta y ahora ya bajé ahora voy a subir eso que se llama escalera como se llama escalera así se llama mira y qué color es la escalera morada qué color es morada en la calle si ese es una calle una calle pero sí 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 te topas a algo pues pierdes tu turno y tienes que volver a empezar mira eso se está desvaneciendo ahí se desaparece y ahora tengo que subirme por esta línea delgadita y seguir por la mente no me tengo que caer mira 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 y voy saltando ahí voy 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 o no me caí y me caí mira vale lo voy a hacer despacito qué te parece si verdad despacito sí va despacito porque ahí voy ahí voy ahí voy y ya casi llego hoy sí vamos a ver aquí despacito también porque si me acerco a uno de esos voy a perder mi turno y voy a tener que empezar de nuevo chocolate mira que es eso me caí que es eso diga chocolate y le estamos ya enseñando ya bueno que él sí ya empezó en la etapa de que si uno le dice di tal palabra ella la repite hace como tres meses o dos meses atrás y yo le decía eso pues no 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 repetía pero ahora sí ya estamos tomando ventaja de eso de que ya ella repite lo que uno le dice salta 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 así ajá y jump ajá así salta 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 mira mira en él lo pase ya casi llegó al final un poquito más me hace falta mira puede subir la escalera vez para arriba 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 una escalera súper grande ya viste es muy grandota bravo ya casi terminó mami mira 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 unos saltitos más y yo creo que ya estaría llegando al final yo creo que estaría llegando al final hay no los cuadros se desvanecen no me había fijado y las gradas también mira se van borrando las gradas y espero que no me caiga y no me caiga y no me caí mira me caí y ahora vienen las escaleras más cerquita de mis pies hoy no escalera así en la calle escalera bravo si ve ahí está la otra escalera ve escalera llegamos al final espero que les haya gustado este vídeo fue cortito pero no olviden que los deditos arriba son muy importantes y por supuesto también pueden compartir síganos en instagram y por supuesto vayan a ver los vídeos que tenemos en delimotion.com casa mj sí diles bye bye di bye bye no no quieres bueno bye bye y